Estamos de regreso en esta transmisión especial La Locomotora para todos ustedes en vivo Reactor 105 desde el Zócalo Capitalino Reactor 105 Si los árboles lloraran, si se pudieran mover Si la lluvia reprochara en el momento de caer Si el desierto hiciera besos y en pedazos al calor Si el calor se entestara y viajara a otra vez Entonces, ¿dónde quedo yo? Fue quizá la tierra Dovino a la vida Descubriré el fuego de los siete mares Reactor 105 Si los árboles lloraran, si se pudieran mover Si la lluvia reprochara en el momento de caer Si el desierto hiciera besos y en pedazos al calor Si el calor se detestara y viajara a otra vez Si el desierto hiciera besos y en pedazos al calor Si el desierto hiciera besos y en pedazos al calor Este vagón Que conduce gran locomotor Porque quien comanda y jala este barco Que escribe en la evolución Reactor 105 Reactor 105 Reactor 105